Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, canal 9, titulares. Hoy les contaremos las novedades de la Semana Santa medinense. Una nueva profesión tendremos este año. Aster Magonia, la empresa que gestiona el Palacio Real Testamentario y el Castillo, ha presentado la programación para todo este año que tenemos por delante. En deportes, el tenis con muy buenos resultados. Y en Comarca seguiremos con esa ruta para ver cómo se celebran las saguedas en la Comarca. Y no nos olvidamos de echar un vistazo a los periódicos de la provincia para comprobar qué información recogen sobre Medina y Comarca en sus ediciones de hoy. En la Plaza de San Miguel, en el centro de Medina del Campo, te invitamos a conocer el Edificio San Miguel. Entre y descubrirá lo que significa la calidad. Puerta brindada, parqué de roble o de haya, persianas motorizadas, cristales aislantes, armarios empotrados, cabina de hidromasaje, halogenos integrados, alicatados de primera calidad, carpintería exterior en aluminio y cocina amueblada. Construye y vende Santaella, calle El Esfonso Rodríguez 36, teléfono 983 14 80 97. Aunque este sábado conoceremos más detalles de todas las novedades que la Junta de Semana Santa tiene preparadas para este año, sí queremos incidir en que este año una de esas novedades será una nueva procesión. Se celebrará el día 9 de abril, es decir, 15 días antes de que comience la Semana de Pasión en la Villa de las Ferias. Se dará la procesión magna extraordinaria y conmemorará el sexto centenario de la institución de las procesiones de disciplina. Los detalles de esa procesión nos los ha contado Carlos García, el presidente de la Junta de Semana Santa. Aster Magonia, la empresa que gestiona actualmente el Palacio Real Testamentario y el Centro de Visitantes del Castillo de la Mota, ha presentado esta mañana las actividades culturales que van a realizar a lo largo de 2011. Cerca de 30 espectáculos. Además, ya han anunciado que el 25% serán gratuitos. He programado una treintena de actividades que se van a desarrollar desde este mes, desde el mes de febrero al mes de diciembre. Entre ellas, pues hay que decir también que el 25% aproximadamente de estas actividades van a ser gratuitas. Sabéis que siempre guardamos un porcentaje, aunque sea pequeñito, para que todo el mundo que quiera entrar al centro de recepción de visitantes, para que todo el mundo que quiera venir aquí al Palacio Real Testamentario pueda hacerlo sin ningún tipo de problema, o alguna de estas actividades que programamos sean también gratuitas para todos públicos. Vamos a tener actividades habituales, que llevamos ya teniendo bastantes años, como por ejemplo las visitas temáticas. Este año se van a programar, por ejemplo, sobre personajes históricos como Isabel la Católica, como Juana I de Castilla, también como César Borgia, esa famosa huida de la Torre del Homenaje, que protagonizó hace ya unos 500 años. Y también sobre la quema de Medina, que es una actividad también que venimos haciendo ya bastantes años. Luego también actividades también habituales, como el aniversario de la firma del testamento del codicilio, en octubre. En noviembre, aniversario del fallecimiento de la reina. Día Internacional de los Museos, en el mes de mayo, también llevamos haciéndolo un par de años ya. El día de San Antonio, sabemos programar jornadas de puertas abiertas, ya que es festividad local aquí en Medina del Campo. También coincide con la Feria Renacentista. Y luego también didácticas de fin de curso. También tenemos un programa didáctico al que pueden venir todos los escolares a lo largo del año. Lo único que creamos es una didáctica especial, sobre todo para los colegios de aquí de Medina del Campo y de la comarca, para que acudan en final de curso, siempre la excursión está de final de curso, acuden aquí al Palacio Real Testamentario. Y también los campamentos urbanos. Desde que se empezaron a hacer ya en 2005, creo que fueron, ha sido quizás una de las actividades que más éxito ha tenido y seguimos programándola. Este año se van a hacer dos semanas infantiles, unas que están programadas. Una de ellas va a estar relacionada seguramente con la Semana Santa en la época de los Reyes Católicos, pues algo relacionado para conmemorar también el sexto centenario de las procesiones aquí en Medina del Campo. Y luego también probablemente sea una conferencia debido a que este año se cumplen los 560 años del nacimiento de Isabel la Católica. Seguramente esta conferencia sea aquí en el Palacio Real Testamentario y tenga como personaje principal, evidentemente, la figura de esta reina, Isabel la Católica. Repetimos actividades también que se pusieron en marcha el año pasado, como las teatralizadas a la Torre. Quizás han sido las que más éxito han tenido, la que más demanda también ha tenido. Y este año se han programado, se han previsto programar, ofrecer más de 100 visitas teatralizadas a la Torre del Homenaje entre los meses de marzo y octubre. Quizás cuando más gente tenemos aquí en Medina del Campo. Y luego también se volverán a repetir las Merindas Reales. Las Merindas Reales es una actividad que se puso en marcha a finales del año pasado, en el mes de noviembre. Y consistió en una visita teatralizada aquí al Palacio Real Testamentario con un pequeño aperitivo de la época que comían los reyes. Eso atrae bastante también a la gente, tuvo bastante éxito y tenemos pensado también en repetir esta actividad. Y luego también vamos a hacer actividades nuevas. ¿Qué actividades nuevas? Pues vamos a hacer una serie de talleres que les hemos llamado Descubrir el Arte, que van a ser aquí en el Palacio Real Testamentario, que a continuación Loreto os va a contar. También vamos a hacer un taller de caligrafía, un taller para descubrir la prehistoria, centrado en los restos prehistóricos, en el yacimiento prehistórico que tenemos en los sótanos del centro de recepción de visitantes, los orígenes de Medina del Campo. Y también un concurso de videomarketing. Estábamos buscando, llevamos un par de años buscando una actividad así también enfocada más para el público juvenil, para la gente joven, un poco también metiendo las nuevas tecnologías. Y creemos que esta actividad de videomarketing, que en realidad va a ser una especie de concurso de vídeo, de promoción turística de aquí de Medina del Campo, que además teniendo en cuenta este año las edades del hombre en 2011, pues también puede ser bastante interesante el tema. Y también queremos destacar las actividades que restan de este mes de febrero, que ya hemos empezado. Con las que vamos a inaugurar el año, que son actividades destinadas a niños. Las edades son entre 8 y 12 años. Estas actividades van a tener lugar los dos últimos sábados de febrero y los dos primeros de marzo. Y en ellas vamos a tratar diferentes temas, vamos a tratar diferentes temas, pero siempre el punto de partida será el Palacio Real Testamentario, piezas que contiene, el Castillo de la Mota. Por ejemplo, uno de estos temas va a ser el retrato. El retrato en la época de los Reyes Católicos, aprovechando todos los retratos que tenemos en el Palacio Real Testamentario de la Reina Isabel, y a partir de ahí ver la evolución del retrato hasta llegar a nuestros días con las últimas tecnologías, sobre todo con la fotografía digital. También hablaremos de la indumentaria en los siglos XV y XVI. Y para eso igualmente aprovecharemos esos retratos, porque tampoco tenemos mucha documentación que sea accesible para niños, entonces intentaremos hacerlo todo de forma muy visual, buscando la tipología de indumentaria en diferentes imágenes. Hablaremos también de técnicas artísticas o constructivas, pero siempre lo mismo. Por ejemplo, en las técnicas constructivas aprovecharemos el Castillo de la Mota. En las técnicas artísticas lo mismo. Hablaremos de pintura, de escultura, en la que se vean representados personajes históricos de los siglos XV y XVI. Todo esto lo haremos de una forma lúdica y participativa, de una forma que se salga un poco de la tipología propia del ámbito académico, más orientada a talleres del tipo de los que hacemos nosotros aquí en verano en el Palacio Real Testamentario. Seguimos haciéndonos eco de las últimas noticias que nos llegan del campo y sobre todo hoy nos queremos centrar en el mercado de ganados de Medina del campo. Y es que el mercado de ganados repite de nuevo las cotizaciones para el sector ovino y caprino. No hay apenas movimientos registrados en el mercado del pasado domingo. La estabilidad de precios se mantiene. Si entramos en los precios, por ejemplo, el precio del cabrito lechal ha repetido a 4,15 euros y la cabra de abasto se ha mantenido en los 12,5 euros la unidad. El ganado de desecho ha vuelto a quedar con las mismas cotizaciones, los carneros han quedado en 25,5 euros la unidad, las ovejas de estilo industrial han repetido a 4 euros la unidad, las de primera han subido ligeramente hasta los 0,45 y por otra parte el lechazo de 12 kilos se ha mantenido en los 4,15 y el cordero de 23 kilos ha alcanzado los 2,55 euros. Y seguimos con animales porque para este fin de semana estaba programado que el frontón cubierto Carlos Santana Ábalos acogiera una exposición de canes, concretamente de la raza de bulldog francés, pero la Federación Canina de Cantabria, que era la organizadora, ha decidido suspenderlo. Todavía desconocemos las causas. También se ha suspendido el concurso de belleza de perros de raza que estaba previsto también dentro de esa exposición. Se tenía previsto que más de 120 perros participaran en ella. Este encuentro servía para conseguir puntos para el campeonato nacional de bulldog y como les decimos se ha suspendido. Durante la última semana se ha disputado en las pistas del complejo deportivo de Cobaresa, en Valladolid, la fase provincial de tenis en su categoría Benjamín, es decir, hasta 10 años. El club de tenis de Medina ha estado representado allí por dos jugadores, por Mario Rodríguez y por Mario Peña, que partían como cabezas de serie número 1 y número 2 en el cuadro masculino. Los dos llegaron a la final, pero solo uno se hizo con el título de campeón provincial. Mario Rodríguez se trajo el codiciado trofeo. En el mes de enero, concretamente sobre la última semana del mes de enero, se celebró en el complejo Cobaresa el campeonato provincial categoría Benjamín y en él participaban dos jugadores del club de tenis de Medina, concretamente Mario Rodríguez y Mario Peña. Y los dos tuvieron una muy buena actuación. Los dos iban de cabeza de serie número 1 y cabeza de serie número 2, respectivamente. Y llegaron los dos a la final, que se tuvieron que enfrentar y con muy buena actuación los dos. Y como he dicho, se tuvieron que enfrentar y quedaron campeón y subcampeón. Mario Rodríguez campeón y Mario Peña es subcampeón. Y se clasificaron para el campeonato autonómico. En fechas, en marzo o en abril, se celebró el campeonato autonómico. Así que tenemos, como he dicho, dos representantes, muy buenos representantes para el campeonato autonómico. Y eso es lo que nos dio la actuación suya en el campeonato provincial, con una actuación muy buena por parte de los dos. La próxima cita, pues la tenemos. Están actuando varios jugadores, tanto Infantil, Alevín, Cadete, respectivamente, en los controles de tecnificación de la Federación de Castilla y León. Y en breve, pues, podemos comentar cómo irán. Pero, no sé, yo creo que concretamente la semana que viene, pues, podemos comentar cómo están actuando, tanto en categorías masculinas como en categorías femeninas. Enoturismo. Gastronomía. Arte y cultura. Ocio y tiempo libre. Naturaleza. Turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid. Diputación de Valladolid. Seguimos con ese recorrido que estamos haciendo para comprobar cómo celebran las águedas su día. Y aunque el día grande es mañana, muchas de ellas ya se han puesto el traje de gala para celebrarlo. En Olmedo, por ejemplo, lo han hecho de una forma muy particular, con un concurso entre las águedas, para ver quién de todas sabía más sobre la cultura e historia de la provincia de Valladolid a través de refranes. Cinco fueron las finalistas, pero al final fue Carmen Pastor la que ganó la tanda. Mañana la Diputación de Valladolid acogerá la final de este concurso, en el que se verán las caras las ganadoras de este concurso en otras localidades de la provincia. Después de pingüinos, después de motauros, la siguiente cita para los moteros en la comarca se desplaza hasta Iscar. Allí la concentración, las nieblas, se celebra este fin de semana y se esperan unos 1.200 moteros en la localidad. Mañana comienzan las inscripciones y también sacarán, como siempre, un puntito solidario, porque habrá donación de alimentos. Todo el mundo que quiera puede venir colaborar con un kilo de lo que él quiera. Y se va a entregar en un comedor social de Valladolid, para ayudar un poco a esa pobre gente que lo necesita y nada. El año pasado ayudamos, ayuda contra el cáncer infantil y se recaudó dinero y les vino muy bien. Y este año, pues mucho bueno, pues vamos a ayudar a otros. La copa de los campeones del mundo de fútbol de la selección española ha estado en Valladolid. Concretamente en la Diputación de Valladolid. Allí los vallisoletanos que han querido, han podido tocar y ver ese trofeo. Precisamente los alumnos del Colegio Tomás Romojar o de Olmedo han visitado la Diputación para poder disfrutarlo. Nuestro compañero Javier Serrano luego les mostrará lo que él ha podido ver en esa exposición por todo lo alto de la Copa de Campeones del Mundo.